Hace mucho tiempo ya Un pedazo de cielo cayó Lo de arriba entristeció, lloró Lo de abajo se alegró, sonrió Mucha gente que al pasar Siempre se quiere quedar Ellos no saben por qué Pero ahí quieren volver Mi llano siempre está Tan verde como azul Y un arco iris ya Alumbra con su luz Alumbra con su luz Mucha gente cree que Con la muerte todo termina Y yo pienso y digo que Si muere Nada acaba, todo sigue Solo a viva Como diría aquel viejito Maestro por sabiduría Si lo escuchas esto es para ti Sigue siendo lo mismo Sigue siendo lo mismo principio y fin Y las nubes sonreirán De cara hacia el sol Y azul un día será Lo que verde soy Lo que verde soy Lo que verde soy Mi llano Mi llano Pedacito de cielo caído Alumbra con tu luz Alumbra con su luz Alumbra con su luz Gracias.